Muy bien, señores y señores, hay una sorpresa para los padrinos de nuestros pequeños angelitos del día de hoy, por supuesto, me refiero de Camila y de Jorge Augusto. Por favor, le invitamos a la papás, al señor Augusto, por favor, acompañados, se viene un presente para los padrinos de Bautizo, de Camila y Jorge Augusto. Muy bien, señores y señores. Muy bien, vamos a orar la riquísima entrada que nos está ofreciendo, por supuesto, la familia. Muy bien, y para empezar a saborear esta riquísima entrada, vamos a, por favor, quitar la palabra del Padre, por favor, para que pueda bendecir los alimentos y que no nos falten nunca, obviamente, ¿no? Vamos a bendecir el Padre, Espíritu Santo, amén, Dios Todopoderoso, digno de bendecir estos alimentos que recibimos de la generosidad, bendigen las manos que preparan, obviamente, pedimos pan en la mesa de los pobres. Por Jesucristo, nuestro señor, amén, buen provecho, al ataque. Gracias. 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 Gracias.